Aficia en TDC Agro. Las siguientes empresas. Adama. CDA. Migliasa Maquinarias. Don Juan Autopartes. Juan Cruz Aramburo Inmobiliaria. Silos Tamefir. Fiberká Industrial. Basali. Más potencia para el campo argentino. Venturino. Tardini y Compañía SRL. Cabaña Unelén. Genética Ovina. Venado Tuerto. Cabaña Unelén. Genética Ovina. Cabaña Unelén. Genética Víau. Cabaña Unelén. Genética Víau. Bienvenidos a un nuevo programa de TDS Agro. Estuvimos en Mis Pagos, en mi tierra natal. Hicimos una serie de notas, te vamos a presentar la primera. Esteban Domínguez nos recibió en Estancia San Manuel y en Agro 21, que es una planta destrozada de soja. Un típico ejemplo de cómo se puede agregar valor a la propia producción. Estancia San Manuel y en Agro 21, mi abuelo empezó con un campo acá cerquita. Mi papá de muy joven empezó a trabajar en el campo. Mi abuelo falleció cuando papá tenía 17 años y ahí él se quedó a pleno trabajando en el campo. Y bueno, fuimos creciendo, creciendo y yo después me fui a estudiar. Estudié contador público, me recibí y volví a trabajar acá al campo, que es lo que más me gusta. Y bueno, acá estamos, trabajando en familia. Sí lo está, en Firmat, de los hermanos Serrones. En realidad son primos, Luis y Sergio, pero se los conoce como los hermanos Serrones. Me saqué las ganas de preguntarles por qué, yo que ando mucho en la ruta, veo los hilos de la marca de ellos en cualquier provincia de Argentina en donde esté. Y una picardía que está pasando a nivel actual, época de gran demanda y escasez de insumos. Sí, en general nunca sucedió. Porque normalmente uno espera al productor o al cliente que llegue para poder hacer una venta, charlar. Y hoy es al revés. Clientes no tenemos, pero no tenemos el insumo. No tenés el insumo. Claro, y bueno, entonces no podemos tomar a veces ventas porque insumos no nos garantizan. Conocimos una iniciativa que nos llamaba mucho la atención y es la Escuela de Capacitación de Venturino, que llevan adelante con la Municipalidad de Venado Tuerto. Belén Bravo, la gerenta de recursos humanos de todo el grupo Venturino, nos recibió y nos comentó cuáles son las actividades que llevan adelante y cuáles son las actividades que van a desarrollar en pos de capacitar a la gente con una problemática que hoy está instalada, que es la falta de mano de obra calificada, el problema que tiene el productor al momento de conseguir mano de obra. Bueno, Venturino tiene unas cuantas iniciativas en ese sentido. Quedate, acompáñanos, que esto esté de ese agro. No hay mano de obra calificada en el agro. A raíz de esto, se nos ocurrió desde hace varios años, con un apoyo total del dueño y del gerente general, que es Fernando, de hacer desde nuestra empresa un proyecto que le dé una ayuda a nuestros clientes a la hora de encontrar personal calificado. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a TS Agro, Hoy les cumplí una promesa, creo que en cada capítulo, en cada programa, y diría que en cada nota, hablo de un lugar muy especial para mí. Son mis pagos, es mi tierra. Hoy estoy en Coronel Pringles, vinimos a hacer una serie de notas, hace un montón que no venía. Esteban Domínguez, uno de los encargados de San Manuel, establecimiento que es una pyme familiar, va a contar un poco la historia. La verdad que te agradezco un montón porque sé que estás en plena siembra y sé que sembrás y mucho. Y bueno, ayer a la noche me dijiste que estabas a disposición mía y para mí es una especie de sueño poder llevar o poder mostrar lo que es Coronel Pringles a mi programa de tele que tengo allá por firmar y alrededores. Hola Esteban y muchas gracias por recibirnos. Bueno, no, al contrario Alejandro, gracias a vos por venir a visitarnos acá. Así que bueno, acá estamos para charlar de lo que vos quieras. Bien. No, yo lo que quería contarles un poco, quiero que el televidente por ahí tome contacto con otro tipo de producción, otra manera de producir, otra realidad. Porque realmente en la Argentina, si algo que sabemos, cuando uno hace 200, 300 kilómetros la realidad productiva cambia y cambia muchísimo, cambia la manera en base a las posibilidades del clima, a los suelos, a las costumbres. Pero bueno, primero me interesa contar un poco. Esta es una pyme familiar que viene de la época de tu abuelo. Sí, exacto. Mi abuelo empezó con un campo acá, acá cerquita. Mi papá de muy joven empezó a trabajar en el campo. Mi abuelo falleció cuando papá tenía 17 años y ahí él se quedó a pleno trabajando en el campo. Y bueno, fuimos creciendo, creciendo y yo después me fui a estudiar. Estudié contador público, me recibí y volví a trabajar acá al campo, que es lo que más me gusta. Y bueno, acá estamos, trabajando en familia. Sí, yo desde que te conozco estás, digamos, tenemos prácticamente la misma edad. Sí, sí. Y desde que te conozco estás acá. Exactamente, de toda la vida. Igual, antes de irme a estudiar ya andaba en el campo. Y bueno, después me fui y volví acá. ¿Y hay inferiores para después? ¿Hay inferiores? Sí, sí, bueno. ¿Hay semillero? Sí, sí, hay semillero. Vamos a ver qué es lo que le gusta. Sé que lo pregunto siempre. Sí, sí, hay semilleros, son chiquitos, pero bueno, vamos a ver. Pero ya de a poquito, viste, cuando los empiezan a meter, a incorporar, que empiezan a ver el trabajo y todo. Y les gusta, sí. Viene acá, le gusta andar en los tractores, en las cosechadoras, viste, les llama toda la atención. O sea que la continuidad de la pyme está segura. Veremos, esperemos que sí. O sea, en algún momento te vas a poder relajar y empezar a delegarle un poco el mando en algún futuro. Esteban, ¿qué tipo de cultivo solés hacer, digamos? Vamos a hablar, quizá esta campaña me comentaste que probaste con alguno, pero en general, en líneas generales, ¿qué cultivos haces? Mirá, en líneas generales acá hacemos de cultivos de fina, hacemos lo que es trigo, por supuesto, y cebada. Y después un poco de avena para consumo de la hacienda y para verdeos y para ir multiplicando un poco de semilla para consumo nuestro. Y después en lo que es eso, cultivos de gruesa, mayoritariamente nuestro cultivo principal es soja y después hacemos algo de, muy poco de maíz y un poquito de girasol. Y un poquito de girasol. Sí, también hacemos soja de segunda y girasol de segunda. Y bueno, eso es básicamente nuestro plan productivo. Bueno, él por estos días está sembrando las hojas de primera. Sí. Te dijiste que tenés una ventana un tanto amplia, porque arrancaste, ¿cuándo? Sí, arranqué a fin de octubre, el 28 de octubre arrancamos y espero terminar el 25 de noviembre. Bien. ¿Las hojas de segunda cuándo las terminás de implantar acá? Mirá, trato de no extenderme más allá del 10 de enero. Ahí corto, bueno, por ahí día más, día menos, pero más o menos por ahí es hasta donde trato de sembrar todas las hojas de segunda y el girasol de segunda. Bien. Bien. Este año, ¿cómo se presenta? Bueno, este año... Perdóname que estoy cortando. Tuvimos una particularidad, que yo siempre lo cuento allá. Ustedes, hasta el día del amigo puede ser, acumularon el registro histórico. Exacto. Pero después se cortó... Bueno, contalo, contalo. Exactamente. Nosotros tuvimos una siembra de fina muy complicada este año, porque llovió muchísimo. En la ventana de siembra nos llovieron 300 milímetros. Y bueno, eso nos demoró mucho la implantación, pero bueno, se logró llegar con el plan de siembra que uno tenía. Pero el problema es que ahora se ha cortado un poco el agua. Veníamos re viendo humedad, los trigos venían re lindos. Y ahora que es el momento crítico, digamos, están empezando a espigar y algunos, va, muchos ya están espigados, están llegando a la floración. Y bueno, está faltando el agua. Erramos un agua este fin de semana que pasó y las últimas dos fueron de 8 milímetros y 12, que en esta época, con el calor y el viento, mucho no se nota. Claro. ¿Y qué pronósticos hay? Y yo no veo muchos pronósticos por ahora, ¿viste? Había uno para este lunes, pero... ¿Sí, de la niña? Sí, pero lo ponen, lo sacan, ¿viste? Algo muy errático, algo muy errático. El otro día, hace dos días estuve en el centro de la provincia de Buenos Aires y se nos acercaron un par de ingenieros y decían que se estaba hablando de la falsa niña. Yo digo, bueno, ojalá. Ojalá, ojalá. La falsa niña más tirando para fin de año, ¿no es cierto? Pero, no sé. Ojalá, acá los trigos están muy lindos a nivel general, están muy lindos, pero te repito, estamos entrando en la zona crítica, que precisamos una buena agua para que granen bien y puedan dar los resultados esperados, ¿no? Sí, se exprese todo el potencial. Exacto, si no, empezamos a perder kilos por hectárea. Bien. Esteban, una de las cosas por las que quise venir acá, además, bueno, de que te conozco y me parece que este era el lugar a mostrar, por la historia familiar de ustedes, que sos un productor que agrega, valora a su propia producción. Quiero que me cuentes eso, que hagamos un poquito hincapié, ahora vamos a mostrar las imágenes. ¿Pero vos hace cuánto empezaste? ¿Cómo fue el plan un poco estratégico? ¿Por qué tomaste la decisión de crear, digamos, bueno, tenés una planta de estruzado de soja? Sí, exacto, exacto. Sí, siempre fue mi idea hacer un paso más en la cadena productiva nuestra. Analicé para hacer un molino de harinero, bueno, analicé varias opciones y, bueno, esta me gustó, que es la de hacer una industria aceitera en base al proceso de soja y, bueno, para eso, en el 2012 abrí la planta. Justo conseguimos una planta de acopio que estaba instalada en Pringles, que estaba a la venta, bueno, pudimos hacer una operación y después construimos ahí una aceitera. La aceitera es marca Sabini, la hacen en Rosario, es toda nacional, es de última tecnología, toda automatizada y, bueno, tenemos un proceso un buen proceso. Un buen proceso. Ahí haces el spelet y el aceite al mismo tiempo. Exactamente. Digamos que el proceso es así, pasa por un extrusor que por temperatura y fricción elimina todos los factores antinutritivos de la soja y deja la soja destruida, lista para prensar. Vos la prensás, por un lado sale el aceite y por otro sale el spelet. El spelet se enfría y va allí lo acopio y está listo para su comercialización. Y el aceite pasa por un clarificador, un desgomador y queda listo para ser comercializado también. Se llama aceite de soja crudo desgomado. Crudo desgomado. Esteban, los mercados, tanto para el spelet como para el aceite. Primero el spelet. ¿Qué mercado tiene? Bueno, el mercado del spelet, nosotros trabajamos mucho de pringles para todo lo que es el sur, que se consume mucho balanceado, mucha proteína y, bueno, el spelet es una fuente proteica por excelencia y, más que nada, por su alta digestibilidad que tienen por el proceso de destrucción. Sí, atendemos a avícolas, a criaderos cerdos, a tambos, a fildos y, bueno, ese es un poco nuestro mercado. Bien. ¿Y en lo que es el aceite? Un poquito del aceite va para, bueno, para empresas que lo refinan ellos o, si no, para plantas de biodiesel. Acá tenemos plantas, una muy importante en la ciudad de Veró, que es muy grande, también de un productor de ahí. Y, bueno, vendemos a ellos, vendemos en Bahía Blanca, también para biodiesel. Ahora, lamentablemente, te tengo que decir que el biodiesel está bastante parado por unas medidas que se han tomado en cuanto a su precio y te diría que la mayoría de las plantas biodiesel con inversiones tremendas están paradas. Es una problemática, me contaban en Río Cuarto. Sí. Río Cuarto hace un tiempo también habían, digamos, había metido mucha gente en el biodiesel. Hay que ser las cosas como son realmente, ¿no? Cuando lo pisan, deja de ser negocio y te suben un impuesto o lo que fuera. Sí, esperemos que eso... Y la verdad que el sector del biodiesel genera muchos puestos de trabajo genuinos. Mucha mano de obra calificada. Sí, es así. Lo venimos hablando en cada nota. Es la realidad. Sí. Así que, bueno, ahora estamos también vendiendo un poco a un corredor para exportación. Bien. Esteban, ¿qué capacidad de producción tenés en la planta? Nosotros tenemos una capacidad de molienda de 50 toneladas diarias. Trabajamos en turnos de 24 horas, va, turnos de 8 horas, 24 horas, de lunes a sábado. Bien. Así que, bueno, te diría que procesamos unas... 300 toneladas a la semana. Fica. 1.200 toneladas al mes. Exactamente. Ahí estaríamos, sí. De la tonelada, creo que no te lo pregunté. De la tonelada, ¿cuánto sale de aceite? Mirá, aproximadamente tenés un 14% de aceite y un 84% de espele. Y más o menos un 1,5 o 2 que se te va en el proceso de que se pierde por humedad. Exacto, que merma por humedades y otras cosas. Bien, bien. Bueno, ¿me vas a llevar a conocerla en la planta? Sí, cómo no. ¿Vamos? Pegamos una vueltita. Nos siguen, vamos a la planta y les mostramos cómo es el proceso industrial. No. 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 Acabia Biofungicida, producto de brillantez, residualidad de 10, protección y rendimiento y créame, no le miento, también evite el estrés. Cuando parece que improvisa, está tirando data precisa. Con Acabia Bio, Adama te ofrece el único fungicida con tecnología antiestrés. Acabia Bio es más protección, menos estrés, más rendimiento. Esteban, ¿qué me decías? No, Alejandro, te estaba contando que hace ya un año y medio que empecé a mapear los campos, es decir, los voy pinchando por profundidad tosca y de ahí pude hacer toda la ambientación de los campos. Y con eso estoy aplicando, estoy incursionando en todo lo que es el tema de agricultura de precisión, agricultura por ambientes. Claro, que es lo que ya está, es lo que llegó, es lo que viene. Exacto, y bueno, creo que vamos a tener buenos resultados, vamos a poder redirigir nuestros insumos a las zonas precisas donde tenemos más potencial y donde tenemos menos, aflojar un poquito, que también le va a venir bien porque al sembrar menos plantas en esas zonas más complicadas, exacto, calculo que vamos a estabilizar bastante. Explícame lo mejor, dos grandes patas de esta incorporación de la tecnología de la agricultura por precisión es una fertilización dirigida y una densidad de siembra, me parece que son las dos patas. Eso es lo fundamental, donde vos tenés menos potencial, bueno, obviamente vas a estar un poquito más tranquilo con la aplicación de fertilizantes y vas a sembrar menos plantas, para que aguante, digamos, la maceta que tiene cada planta, al echar menos, va a aguantar más. Tal cual, tal cual. Y donde vos tenés más profundidad, más potencial de campo, bueno, podés subir las plantas y obviamente vas a redirigir la mayor parte del fertilizante ahí, porque tenés dos potenciales muy, muy marcados y más en esta zona, que los campos por ahí tienen alguna lomita de tosca que tiene menos profundidad y después te vas a bajos muy buenos, donde nada es muy buena, es muy profundo. ¿Eso lo vas a hacer en todos tus flotes? Sí, eso ya, la gruesa de este año, la estoy sembrando toda en siembra variable. Es un protocolo, digamos, que ya incorporaste para hacerlo. Claro, lo principal, lo que más me costó de esto fue hacerme de los mapas, de los campos y bueno, ya ahora los tengo, entonces voy, ahí decido, en este ambiente pongo tantas plantas, en este ambiente fertilizo con bonoamónico, en este no. Bueno, así que este año ya la gruesa la estoy sembrando toda en siembra variable, de tantas plantas a tantas plantas y en los ambientes buenos los fertilizo. Sí, 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 y aparte te permite ser mucho más eficiente en lo que es fertilizante. No es tirar fertilizante por tirar, es decir, fertilizo con tantos kilos y a todo el lote en general, sí. Claro, yo creo que donde más respuesta vamos a tener acá es en el trigo, digamos, donde uno va a poder fertilizar los ambientes de alto potencial para otro rinde, digamos. Ahí va a decir, bueno, en la hondonada buena, no sé, la voy a fertilizar para 5.000 kilos. Exacto. Y en la loma lo voy a fertilizar para 2.500. Y ahí vamos a hacer un uso mucho más eficiente de lo que es el insumo. Bueno, calculo que algo vamos a ahorrar, pero no creo que mucho, pero lo que lo vamos a dirigir bien. Exacto. Lo vamos a dirigir bien, porque ahora yo, por ejemplo, agarro un campo y lo fertilizo, bueno, como hacemos todos, ¿no? Lo fertilizás todo igual. Todo igual. Pero vos tenés diferentes... Pero el más es un lote grande. Claro, vamos sobrefertilizando las partes malas y subfertilizando las partes buenas. Tal cual, tal cual. Eso es lo que estoy tratando de ver si puedo corregir con esto. Y lo mismo la densidad, siempre. Y lo mismo la densidad, sí. Y la puedes ir ajustando. Exacto, exactamente. Espectacular. Y te diré bien. Bueno. Porque es la realidad, es la manera. Yo creo que cuando uno busca ser eficiente y va incorporando tecnología y seguramente estarás muy asesorado en ese tema, me parece que los resultados también llegan. Así que, bueno, el mejor de los éxitos. Bueno, bárbaro. Y te prometo que voy a volver. Bueno, bárbaro. ¿Eh? Bárbaro. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí. Bueno, acabamos de terminar la recorrida. Lo que decíamos un poco hoy, más temprano en el campo. Esta es la manera que Esteban tiene de agregarle valor a su producción y a la de muchos productores de la zona también, porque me decías que también muchos productores vienen con su producción acá. Sí, exacto. Nosotros compramos soja tanto en Pringles como en la zona. Suárez, Tres Arroyos, La Madrid. Bueno, porque, bueno, precisamos una cantidad superior, muy superior a la que yo produzco. Bien. Con una ventaja que me decías hoy. Hoy podés decir que estás pagando lo mismo que el puerto de Rosario, pero puesto acá. Sí, Bahía. Bahía. El puerto de Bahía. Bahía, perdón, dije Rosario porque... Que Bahía... Que Bahía Blanca. Estamos pudiendo trabajar a lo que es pizarra llena de Bahía Blanca. Pizarra llena, pero bueno. Con lo que el productor tiene un diferencial de flete muy bueno para... Para entregarlo. Para entregarlo acá, sí. Buenísimo. A su vez tenemos condiciones especiales para aquel que entregan cosecha. Bueno, varios tratamos... Sí, por tema de humedad. De humedad, de costo de almacenaje, que si lo comercializan con nosotros no le cobramos nada. Así que estamos con buenas promociones para los productores. Bueno, una alternativa, pero más que interesante. Bueno, yo te agradezco enormemente. De verdad te lo digo, para mí es... Creo que el televidente que ya me viene escuchando hablar de Pringles desde que empecé el programa sabe lo importante que para mí es haber venido y poder mostrar un poco mi pago. Así que te agradezco y nos veremos más adelante. No, al contrario, Alejandro. Te agradezco a vos por la visita, que hayas venido a ver cómo estamos trabajando en tus pagos, como decís. Y bueno, saludo a toda la gente que te sigue. Un placer, Colchó. Muchas gracias. Sigan con más TDS Agro. Con la misión de producir alimentos de calidad. CDA desarrolla una agricultura continua, sostenible y por encargo, generando valor agregado e innovación al productor, con un fuerte compromiso con las generaciones futuras, y basada en el concepto de socio-ecosustentabilidad, tiene como objetivo intensificar el conocimiento, incorporando nuevos cultivos, para disminuir el uso de químicos. Centro Desarrollo Agrícola, agricultura con valor. Cajas de dirección reparadas. Juegos de juntas. Acercate a nuestro local. Si no tenemos lo que buscás, te lo conseguimos en 24 horas. Don Juan Auto Partes. Ruta 33 y las vías. Teléfono 422-247. Firmat. Firmat. Luz. Firmat. Luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 O sea que tienen varias... Exacto. Hay una línea de silo aéreo que va de 2 toneladas a 380 toneladas con cono a 35 grados que es para cereal. Después ya tenemos variedades para alimentación, alimento balanceado, speller, que ya necesita o 45 grados o 60 grados. O sea, ahí cambian los conos por la gravedad que tiene el producto. Vamos a explicarle, David, si el cono es lo que está debajo... Exacto. El cono es lo que está debajo, donde después lo toma un sinfín o lo toma un chimaco o una cinta, de acuerdo al producto que sea. Y eso, bueno, puede ser si es para alimentación, para ser producto balanceado, normalmente tiene de 45 grados y de 60. En una especie de soja que es muy húmedo y se pega, entonces necesita mucho grado para que pueda caer. Y ahí lo toma una cinta o un sinfín y lo lleva a una molera hora o para ir haciendo el producto. Bueno, y el silo más grande que ustedes están en condiciones de fabricar, ¿qué dimensiones para... Ahí nos vamos a silo fijo, con un diámetro casi de 17 metros, con una altura de 18 metros de alto. Casi un cuarto de manzana de alto. Ahí estamos 3.000 toneladas, siempre todas las capacidades son en trigo, soja maíz tenemos un 10% menos. Se toma toda la base de todos los productos en trigo. Cuando vos decís tantas toneladas es trigo. Trigo a 800, a 0,80. Y en la soja maíz hay un 10% de diferencia menor. De diferencia menor. Y lo que te decía antes, los balanceados son... Ya tenemos casi 30, va a 600 el peso que sí. Y lo que es urea, ya lo que estamos hablando de lo que es fertilizante, al revés, va para arriba. Un silo de 30 toneladas de trigo le van a entrar en calzay de fertilizante. A ver, está bueno aclarar eso porque no todo el grano tiene el mismo peso específico. Exacto, peso específico. No puede ser lo mismo. Claro, exactamente. Está bien. Bueno, particularmente este año, ¿no es cierto? Yo considero que fue un año, me parece que para la maquinaria en general y el insumo fue bastante bien, fue correcto. Pero tuvimos un montón de problemas con el tema de COVID. Sí. ¿Cómo se la ingeniera usted? Porque al principio me contabas que ustedes tuvieron que cerrar. Sí, esto, bueno, que empezó en marzo, el tema este de la pandemia, bueno, estuvimos las dos primeras, casi tres semanas sin trabajar, cuando, bueno, era todo nuevo para todos. Y luego ya había incertidumbre, realmente uno parecía que no sabía para dónde ir. Y bueno, desde ese momento, bueno, después con el tema del protocolo, de a poco empezamos a trabajar normalmente. Tenemos que tomar las precauciones necesarias, medirle la temperatura a todos los operarios por la mañana, el uso de barbijos, alcohol en gel, bueno, todo lo que era necesario para este momento. Y bueno, desde ahí empezamos a trabajar y gracias a Dios este año, un año con mucho trabajo, o sea, tenemos una mala y una buena. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la mala también, porque la mala tampoco es, no depende de ustedes, sino es de los proveedores de insumos que creo que está, sacadena. Me pasa que en cualquier fábrica a la que hemos ido, es decir, qué picardía que ha sido un año, que se presentaba muy bueno para las ventas, y estamos complicados con la entrega porque a su vez estamos arañando el insumo, o sea, no llega, no hay entrega de chapa, de fierro, de lo que sea. Sí, en general nunca sucedió, porque normalmente uno espera al productor o al cliente que llegue para poder hacer una venta, charlar, y hoy es al revés, clientes no tenemos, pero no tenemos el insumo. No tenés el insumo. Claro, y bueno, entonces no podemos tomar a veces ventas porque el insumo no nos garantiza, no es por un tema de que si está la plata o no, al contrario. Yo lo comenté, puse un ejemplo, es sencillo, es una cuestión matemática, vos tenés una fábrica que produce chapa con 400 empleados, te agarró COVID, tuviste que empezar a hacer turnos de 100, rotativos, y listo, ahí se te disminuye la producción, al disminuir la producción, lógicamente, después afecta al final de la cadena, que serían ustedes. Hoy mostrábamos, hicimos tomas, seguramente las están viendo ahora en este momento, el insumo de ellos, para favoritar un silo de estas características, es una chapa, ¿de cuánto? Por ejemplo, la chapa viene, nosotros usamos una chapa de un metro por dos, engalvanizada, que es para lo que es el cilindro, en todas las medidas de silo, desde los chiquititos hasta los grandes, va de uno por dos, distinto a espesor. Yo digo, uno de mis hijos hace poco me decía, a uno o a más de uno le parecerá que el silo es una cosa que viene el helicóptero, se planta en el campo y queda parado ahí, pero no, yo cuando vi recién una chapa, como dice Sergio, de uno por dos, y de eso se arma un silo, de 17 metros de diámetro y de 18 metros de altura, imaginen el trabajo y el ensamblado que hay que hacer como para generar toda esa estructura, ¿es así? Exacto, sí, sí, después, bueno, como decían, los silos aéreos, como tenemos que hacer acá atrás, eso es un silo de 1200 quintales, se lleva todo con camión y se traslada con el camión y después se tiene que armar, no es un producto que sale terminado acá, todos los productos se terminan armando en el campo. Y el silo fijo, exacto, hay cuadrilla de armado, el silo fijo no tiene base, tenés que esperar que hay una obra civil que la hace un constructor, y ahí la hace de cemento, y después se arma todo el silo fijo. Esos son los silos que yo te decía de casi 7 metros de diámetro, ya son con los hormigos, no es aéreo. Ahí sí vos ya llevas, digamos, esa chapa perforada, que está, bueno, la canaleta que tiene, supongo que será para el agua. Sí, una nervadura. Y ahí vos llevas y ya te pones a armarlo en el campo. Exacto, ahí se pone a armarlo. ¿Cuánto lleva un armado de un silo? De los grandes, hablando, ¿eh? Es el grande y tenés 10 días, 12 horas, en verano, por ahí, que es un poco más largo, porque se labura de sol a sol, se aprovecha y aparte tenemos que, no podemos armar un día de viento, porque es un volumen que después lo va levantando con aparejos, con gatos, y bueno, tenés que tener cuidado por el movimiento. Exacto, un día con viento no, hay precaución. O sea, 10, 12 días para armar uno de los silos más grandes. Sí, para armar en el campo. ¿En el campo? ¿Y de fabricación? Más o menos, me explicaste cómo es que ellos fabrican en serio, o sea, tienen un sector de la fábrica que se dedica a una tarea, otro sector a otra tarea, por lo cual es difícil, pero más o menos, hacemos un estimativo como para que la gente sepa lo que es. Y un silo de esos grandes, desde que entró en la chapa hasta que vos lo terminaste de armar en el campo, tenés más de un mes. Más de un mes, más de un mes de trabajo. Exacto. De una chapita que entró a... Sí, de 9 horas diarias, 8, 9, 10 segundos. Y todo alineado. Sí, aparte, bueno, es el silo de mayor capacidad, que no tiene una salida, o sea, es una cosa especial. O sea, por lo general nosotros tenemos los caballitos de batalla, que son los silos de 900 quintales, 1000 quintales. Ese es el que sería el de tres camiones. El de tres camiones, más o menos. Tres, cuatro camiones, productores. ¿Eso es lo que más sale? En lo que es productor, sí. Si no, ya te va a 300, 400 de atrenadas, fijo. 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 ¿Qué es lo que más sale? Hacía una pregunta un tanto incómoda, a ver quién me la responde. Yo acá ando mucho en el campo. ¿Por qué veo tantos silos Tamefield? Y... Bueno, te contesto. Sí. Una es por... Lleando mucho. Por la trayectoria. O sea, porque es una fábrica, es una fábrica creada de familia, o sea, la iniciaron nuestros viejos y seguimos nosotros adelante con la fábrica. Y ya tenemos 45 años en el mercado. O sea, nosotros hemos vendido silos no solamente en esta zona, sino en todo el país. En cualquier provincia de la Argentina hay silos nuestros. O sea, por la trayectoria y bueno, y la calidad. O sea, siempre hemos hecho algo a lo mejor caro en el mercado, pero de calidad. Bien. Bien. El futuro de Tamefield, porque ustedes hablaron de sus viejos. Tienen... ¿Hay inferiores en Tamefield o no hay inferiores? Sí, hay. ¿Están preparando? ¿Cómo viene? Los dos tenemos hijos varones. ¿Y les pica el bichito por venir acá o...? No, no. No sé. Como que la tercera generación todavía no se ha dado. Puede que sí. Se tiene que terminar de definir. Ya son... Están todos en el tema del estudio. Bien. Se están formando. Exacto. Se están formando. Y bueno, llegará el momento. Nosotros arrancamos chicos. Los 18 años que estamos acá. Están haciendo la laboral los dos acá con 18 años. Hicimos todo. De trabajar en lo que vos viste. De empleado a... Y también hemos pasado de todas. Hemos pasado de épocas muy buenas como esta hoy. Que ojalá dure. Y épocas muy malas donde tenés que estar trabajando menos horas. Exacto. Superenergente. Bueno, muy complicado. Que solamente lo sabe uno que está dentro. Sí, sí. Tener gente a cargo... No es fácil. No es fácil. Más en estos años. Más con la cantidad de impuestos y cosas que uno tiene. Y bueno, en la época buena parece que todo. Pero en la época mala... Siempre algún apoyo siempre se ha tenido. No lo vamos a decir porque no han apoyado tanto. Sí, pero en épocas más malas... Yo creo que en épocas malas... Esas vicitudes que... O sea, esas vicitudes las atravesás siempre. Sí. Cuando tenemos un periodo bueno como este... Se sobrelleva mejor. En épocas malas es una roca gigante. Que te ata todo el tiempo abajo. Sí, sí, sí. En fondo. Y no puede salir, no puede salir. Es tremendo. Seguro que sí. Pero bueno. Ustedes... La pregunta final. Vislumbran... ¿Qué 2021 más o menos estamos empezando a ver? Le decías que ya tenés entregas programadas. ¿A partir de cuándo? Ya estamos programados para fin de año, principio de año. Sí. Estamos en... Igualmente venimos de un invierno donde se trabajó. Que es nuestro parate. Claro. El sitio se vende más de septiembre, octubre a diciembre. Ah, perdón. A marzo, abril. A marzo, abril. Y bueno, ahora entramos, justo estamos entrando en nuestra época buena. Lo que pasa es que venimos con trabajo de atrás. Y con el tema de los materiales, un poco de todo eso. Ya estamos enero. Pero tampoco... Tenemos posibilidad de seguir vendiendo. Pero estamos medio frenados por el tema del insumo. De la materia prima. De la materia prima. Y ellos, ¿qué dicen? Y nosotros, con los proveedores que trabajamos, lo ven complicado. Porque, qué voy a decir, hay un solo fabricante de chapas en el país, que después hay distribuidores. Y ese fabricante, como lo dijiste vos, está trabajando con una cantidad de personas. Y hay superventas, no solo en lo que es silo, en todo lo que es maquinaria agrícola. Entonces, bueno, se suma más cantidad y, bueno, ahí hay faltantes. Entonces, cada proveedor va alimentando a su cliente, pero te va diciendo, bueno, uno tiene comprado 30 toneladas y te va entregando 10.000. Y es, claro. Pero no podés hacer un proyecto, casi que no podés planificar, decir, bueno, yo tengo un plan estratégico de ventas. El año que viene, de esta forma, no se puede. No, no porque podría montar con mucho más. Pero no lo podés tomar porque no tenés material, no podés. Es una de tantas picardías que suceden en momentos que vos decís, te encontrás con alguien y decís, ¿cómo te estás yendo? Bien. Bueno, pero ¿y por qué no estás? Y bueno, porque me podría ir mejor, pero no por esto, por esto, por esto, por esto. Y uno se angustia a veces porque, es decir, se angustian los malos momentos. Y ahora también se angustia porque, es decir, uno de lo que uno hace es tener venta y luego no lo podés hacer. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, son las reglas de juego, qué sé yo. Ojalá cambie para todo y que podamos estar mejor y que, por lo menos, esto continúe. Que sea un veranito largo, ¿no? Tal cual. Sí, que no sea un veranito, que sea una constante. Exacto. Sí, sí, porque el riesgo, o sea, de tener lo que tenemos nosotros, o sea, gente a cargo, siempre le haces frente si tenés trabajo. O sea, teniendo trabajo, si a mí me aseguran trabajo por tres años seguidos, sin parate, no le tengo miedo a enfrentar todos los compromisos que uno tenga. Es más, incorporarías más gente, me parece. Exacto, pero... Generarías más puestos de trabajo. Sí, pero desgraciadamente acá no sabés lo que va a pasar. O sea, de acá, como yo te decía antes, podemos tener trabajo hasta febrero, marzo y después de abril, no sé. Sí, ojalá sigamos igual, que sería un bien para todos, pero bueno, no lo sabemos. Bueno, primos, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Cada lugar que está bueno, cada lugar que conocemos, sea el lugar que fuera, siempre nos llevamos un aprendizaje. Hoy, por ejemplo, yo aprendí, creo que ustedes también, que ese monstruo que se ve en el campo, sale, son en realidad un montón de pedazos trabajados, lógicamente, con su proceso, pero no dejan de ser montones de pedacitos ensamblados de una chapa de uno por dos, básicamente. Con mucho trabajo, loco. Bueno, muchas gracias y, bueno, los dejo a ustedes con más, ustedes y ahora. Gracias. 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 Nuestro negocio siempre fue apoyar a quienes alimentan al mundo. Evolucionando junto a vos en la construcción de una agricultura cada vez más productiva. Es por eso que Yondir conecta personas, inteligencia, tecnología y máquinas, para que sigas trabajando con la mejor eficiencia. Ser parte del ecosistema Yondir es tener la visión de tu producción para tomar decisiones con agilidad, aún en tiempos desafiantes, es compartir conocimientos y datos con ingenieros agrónomos, socios y especialistas. Es tener el mejor soporte a cualquier hora y en cualquier lugar. Gracias. 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 La gerenta de recursos humanos de todo el grupo. Es que nos recibe. Nosotros le estamos dando la bienvenida a Venturino como sponsors y auspiciantes de TDC Agro. Hola, Belén. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Vos? Bien. ¿Todo bien? Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que se tomaron en mostrarnos cada rincón de la concesionaria que, bueno, en sucesivas notas lo vamos a ir mostrando porque la verdad que tomamos registro absolutamente de todo. Y bienvenidos a TDC Agro. No, el gusto es nuestro. Belén, hoy puntualmente nos convoca un tema que yo le decía a Fernando, que es el gerente general del grupo, un tema que me llamó mucho la atención y despertó mucho interés. Una iniciativa que ustedes están llevando adelante con la Municipalidad de Venado Tuerto, ¿puede ser? Exactamente. Y es la Escuela de Tractoristas. Exactamente. Bueno, comentame un poco bien de qué se trata. Bueno, te cuento. Nosotros hace varios años estamos con el proyecto de formar una escuela de operadores a raíz de una necesidad que surge de nuestros clientes, productores y contratistas, que nos manifiestan tener las herramientas Yondir tecnológicas adecuadas para el trabajo en el campo, pero una gran dificultad a la hora de contratar personal. O sea, no hay mano de obra calificada en el agro. A raíz de esto se nos ocurrió desde hace varios años, con un apoyo total del dueño y del gerente general, que es Fernando, de hacer desde nuestra empresa un proyecto que le dé una ayuda a nuestros clientes a la hora de encontrar personal calificado. Es decir, que nuestra empresa pueda aportar a ellos un banco, un semillero de personas capacitadas para que ellos, cuando quizás se lleven la máquina o no, ya la tengan, nos puedan consultar y nosotros darle... Y no pueden operar. Exacto. Exactamente, datos de quiénes fueron nuestros mejores alumnos para operar y que puedan operar esa maquinaria. Esa maquinaria. Hemos creado un convenio de capacitación donde abrimos una escuela de tractoristas, que es como el paso inicial para entrar en el campo. O sea, en el campo la persona cuando ingresa a trabajar... Lo primero que aprendes es a manejar un tractor. Lo primero que te van a poner es para manejar el tractor. Porque del tractor manejás un montón de cosas también. Y después vas a manejar la máquina cuando tengas más experiencia. ¿Cuál? Entonces, bueno, el primer paso fue tractoristas, que también fue una prueba para nosotros de ver cómo se iba a desempeñar la sociedad, si se iba a sumar, no se iba a sumar, si iba a resultar. Y el proyecto lo hicimos con la municipalidad, pero la capacitación está dictada por distintos profesionales que hay en la empresa. Primero hubo una parte de conocimiento sobre qué era el trabajo del tractorista, que lo hizo Gloria, que es mi compañera, que es licenciada en Recursos Humanos. Es decir, cómo se pueden insertar en el mercado laboral, de qué forma, qué es el tractorista, cómo es el crecimiento del tractorista. También hubo una parte agronómica con Kuzma Bosnich, que es un ingeniero agrónomo que trabaja en la empresa, donde les explicó las distintas etapas de siembra y cosecha de cultivos, cuáles son los cultivos y demás cuestiones. Participó un empleado nuestro que es licenciado en seguridad e higiene, que se llama Millan, que también hizo toda la parte de seguridad a la operación del tractor. y quien encabeza toda la parte más fuerte, que es la parte de capacitación de operación y de mantenimiento, que no es menor, es Marcelo Jovisi, que es un instructor certificado que tiene 40 años en la empresa y que está certificado para dar cursos por John Deere, que es quien está encabezando la escuela y la capacitación de los chicos. Belén, me dijiste que habían tenido como una sobredemanda, hoy cuando charlábamos antes. Exacto. Es una locura, la gente cómo se anotó. Exacto. Incluso hijos de clientes de ustedes no pudieron ingresar porque, ¿qué pasó? Para hacerlo bien y bien direccionado ellos pusieron un cupo. Exactamente, nosotros coordinamos con la municipalidad que el cupo podía ser de 15 personas, que es lo que nosotros consideramos que podemos capacitar en esta primer ola, por así decirlo, porque después la idea es que esto continúe, y también teniendo en cuenta toda esta situación de la pandemia, que no podemos hacer parte práctica a más de cuatro chicos y bueno, todos los cuidados que se requieren. A raíz de eso establecimos un cupo de 15 personas, se largó la parte de publicidad para que los chicos se sumen y se anoten y en tres días se anotaron 150 chicos. 150 chicos, o sea que solamente pudiste captar... 15, el 10%. El 10%. Y tuvimos llamados de gente que se quedó angustiada porque quería ingresar, hijos de clientes, que eso también nos despertó otra nueva necesidad, capacitar a los hijos de nuestros clientes. Exactamente. Y bueno, la verdad es que fue un récord de inscripciones y de gente que se quiso sumar, o sea, de chicos que quieren trabajar en el campo. Y de manera calificada. De manera calificada. Pero, vos sabés Belén, que es una problemática... Bueno, nosotros estamos recorriendo campos y hablamos con productores en general, productores agropecuarios, y la falta de mano de obra es una problemática... General. Sí, y es que está el día, es primordial. Para las empresas también. Incluso calificada, bueno, ni hablar, que en este caso es lo que apuntan ustedes, a generar esa mano de obra calificada que pueda manejar... Sí, y también falta, o sea, ahí es la realidad del cliente y realmente un mal marketing de lo que es el trabajo de la cosecha, del campo, que es una fuente de trabajo muy buena para los chicos que no tengan a donde trabajar. Y muchos de ellos no saben que esta es oportunidad, sobre todo en las ciudades, en los pueblos, el que no tiene vinculación al agro, no sabe que ahí puede tener una buena salida laboral. Una muy buena salida laboral, con un muy buen salario, con un montón de cosas positivas. Entonces, realmente creo que esto despertó esa curiosidad de los chicos, pensando también la falta de empleo que hay, porque tenemos las dos necesidades. Entonces, el cliente que no tiene a quién contratar, o nosotros empresa, y la gente que escuchás que no tiene trabajo. Sí, tal cual. Belén, hay próximos desarrollos también. Esta escuela de tractoristas termina en enero. Termina en enero. Hay un vínculo también con la municipalidad para que los productores y contratistas de la zona que estén interesados en contratar a estos chicos y chicas que van a ser egresados de la escuela de tractoristas, puedan contratarlos con beneficios laborales. Eso es importante. Exacto. ¿A qué me refiero beneficios laborales? A que pueden establecer convenios con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, de pasantías por seis meses, donde una parte se hace cargo del Estado y otra parte se hace cargo del empleador. Y también de primeros empleos donde el Estado te paga una parte del sueldo de la persona durante un año. Entonces, estos chicos fueron elegidos también pensando en que sean aptos para los programas del Ministerio de Trabajo. Y que nuestros clientes puedan también acceder a tener, quizás si ellos quieren, pasantes de esta escuela de tractoristas. El desarrollo que se viene, en base a lo que vos me preguntabas, tiene que ver con seguir apostando a la escuela de tractoristas y a la de maquinistas de cosechadoras. Es como que esto es el inicio de lo que se viene, que también va a venir de la mano de toda la parte de la tecnología. Es decir, que las personas que pasen por la escuela de capacitación Venturino sepan usar la tecnología que nuestra maquinaria tiene. Y en este caso inicial que hicimos de tractores, se eligieron tractores chicos que no tienen tanta tecnología por ser un curso inicial para personas que quizás nunca vieron un tractor. Nunca habían estado en un tractor. donde esta escuela que recién se inicia y para los años futuros, va a hacer ahí toda su parte de práctica. Exactamente. Entonces los chicos van a ir ahí a manejar un tractor, a aprender a carrear. Pero como les digo, el tractor elegido en esta oportunidad no es un tractor de gran potencia, como puede ser un tractor de siembra, que tiene una tecnología increíble. Porque lo que hicimos es empezar con los tractores más bajos, serie 5, serie 6. Que se puedan adaptar también a todo tipo de labores. Pero está en proyecto incluso hacerla de maquinistas. Exactamente. La ambición nuestra, o sea, desde cuando se inició este proyecto, fue generar operarios de cosechadoras, de pulverizadoras y de sembradoras y hacia eso vamos. Bien, pero por algo se empieza. Exactamente. Hay que empezar de a poco. Lo importante es empezar. Sí, tal cual. No, a mí esa iniciativa me llamó la atención de siempre. Bueno, hoy, gracias a ustedes, estamos acá y lo podemos contar. Me parece que está muy bueno para el productor, incluso que nos está mirando, que sepa que puede contar con esta alternativa, a futuro más que nada. Y bueno, vamos a estar también en próximos programas abordando el tema de la tecnología que hoy estuvimos viendo. Y créanme que es, y mucha, la tecnología que tiene John Deere en sus maquinarias. Así que bueno, Belén, te agradezco muchísimo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. El espacio y bueno, vamos a volver pronto. Gracias a ustedes y por ahí aprovechar el espacio para que todos los contratistas, productores que estén en la zona y quieran transmitirnos necesidades nuevas que encuentran en base a la capacitación, sepan que acá hay un lugar donde pueden encontrar una respuesta. Buenísimo. Buenísimo. Auspiciaron este programa Las siguientes empresas Las siguientes empresas Las siguientes empresas Las siguientes empresas